Gracias por preferir CNC Noticias. El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá emprende un nuevo proyecto de traslado de vendedores de pescado en el antiguo Bar Manhattan, en donde se asegura que contarán con mejores condiciones de salubridad. Estas personas, que son más o menos siete vendedores, que durante muchos años han ocupado un espacio en la carrera 21, realmente les hemos hecho una propuesta para que ellos no tengan que trasladarse a Mercaplaza Bicentenario, sino que puedan continuar muy cerca, allá a dos metros, a un local que estamos adecuando, un espacio con todas las especificaciones técnicas que nos da la Secretaría de Salud en temas de salubridad y también dándoles la oportunidad a ellos de continuar en el espacio donde la gente siempre los ha reconocido, que es muy favorable. Según el gerente, este traslado implica que los vendedores tendrán mejores espacios para apreciar sus productos y atender a clientes a cambio de una mensualidad por el alquiler del espacio. Eso sí, ahí entrarían en esa encaridad de concesionarios, donde tendrán oportunidad de contar con un espacio amplio, van a contar con neveras panorámicas para exhibir sus productos y también, obviamente, mantener la cadena de frío de este tipo de productos perecederos. Realmente, pues, en las dos reuniones que hemos tenido ya lo han tomado de muy buena forma, realmente hemos hecho la visita al sitio, hasta nos han solicitado de pronto algunos que tienen cuartos fríos, que también les alquilemos algunos espacios para poder tener su cuarto frío y poder atender a la ciudadanía de la mejor manera. El proyecto surgió como una vía de solución para garantizar a los vendedores de pescado que no tengan pérdidas de clientela en caso de que la reubicación se realizara en Mercado Plaza. Nosotros teníamos habilitado en Obra Negra este espacio, que es el espacio donde antes funcionaba el Bar Manhattan, es un local muy grande, y teníamos la oferta de una empresa de pescadería que de pronto nos lo quería tomar en alquiler, pero realmente nosotros vimos como prioridad este grupo de personas que de pronto, lo que decía antes, toda la vida los han reconocido en este sitio. Entonces, de pronto podían perder clientelas y se iban para Mercado Plaza. Entonces, realmente es una oportunidad que les quisimos brindar a ellos. van a tener un valor de la concesión, un valor preferencial con respecto a los valores de los demás locales del Centro Comercial Pabellón y, lógicamente, los beneficios de tener unas condiciones de salubridad, unas condiciones de higiene, de todos los servicios. Entonces, realmente la gente, los clientes, la ciudadanía, se van a sentir muy complacidos por este cambio. Invituró a continuar con el proceso de remodelación y construcción de los espacios que hagan posible este proyecto de la mano con los vendedores de pescado en las reuniones que se vendrán realizando a lo largo del mes de abril. ¡Gracias!